Hola, bienvenidos al Poder de la Oración. Hoy compartiremos con todos ustedes el poder de dos de los Salmos más poderosos para pedir protección y ayuda, el Salmo 91 y 121. Recordemos que los Salmos son un himno de alabanza a Dios, creador de todas las cosas. Los Salmos son oraciones que encontramos en la Biblia y que fueron inspiradas a partir de las experiencias cotidianas. Jesús nació y creció en un ambiente impregnado por ellas, pues la práctica de rezarlos era común entre los judíos. El Salmo 91 a él recurren muchas personas para pedir protección diaria. Los fieles suelen rezarlo antes de salir de casa, al ir al trabajo y también para pedir al Señor que los ayude a enfrentarse a situaciones peligrosas o a los problemas que llegan a presentarse en sus vidas. Como Salmo de protección, se invoca principalmente en los momentos difíciles. Es considerado una composición mesiánica de confianza y lamento en tiempos de peligro para hacer frente a las fuerzas malignas que amenazan con llevarse la paz y la tranquilidad de los creyentes. A continuación te presentamos el Salmo 91, que puedes rezar cada día para pedir protección a Dios. Salmo 91 Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa, te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. ¿En quién confiaré? Escudo y adarga es su verdad. No temerás los terrores de la noche, ni saeta que vuele de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a pleno sol. Aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, tú no serás alcanzado, su brazo es escudo y coraza. Con sólo dirigir una mirada, verás el castigo de los malos, porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra, caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes. Él se entregó a mí, por eso, yo lo glorificaré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, me invocará, y yo le responderé. Estará con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré, le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación. Amén. Ahora escucharás el Salmo 121, en el que Dios intercede como auxilio y salvador, nos protege, nos guarda en la cuesta, y vela por la vida de cada uno en el entramado trayecto. El hombre está para Dios y Dios está para el hombre. La pregunta que eclipsa los versos en esta oportunidad es precisamente la de ¿De dónde vendrá mi socorro? La respuesta no tarda en llegar, viene de Dios. Salmo 121 El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Ahora repite con fe y devoción tres credos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Dios Padre Todopoderoso, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Dios Padre Todopoderoso, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Dios Padre Todopoderoso, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Recuerda que la oración se debe hacer con fe y humildad, ya que Dios no abandona al que lo necesita. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir el video para que más personas encuentren en el poder de la oración la ayuda que tanto necesitan. Que el Dios Todopoderoso te cuide y te bendiga por siempre. Amén.